Dejame irte a caer No, 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 tenemos ya Más nada que decir, no es solo adiós Así que déjame irte a caer No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Mi amor yo ya no insista y me vaya de ti No, 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 yo no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Mi amor yo ya insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor, no, no, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No tengo amor, no, 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 no Que no, que no, 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 no No tengo amor, no, 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 no No tengo amor, no, 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 no Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no No tenemos ya, nada que decirnos solo adiós Así es que déjame irte ya Qué bonito pero qué bonito es que te quiero Y el estar te verás lojamente enamorar Pero qué tristeza siento que ya no me quiera Que por otro amor tan pronto me hayas olvidar Y aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca y amarte mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y aún con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque hoy muero cada día por tu ausencia de dolor Moriré con la conciencia muy tranquila por tu amor Porque qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin yo querer te diga adiós Tú eres hoy mi vida, mañana será mi muerte Tú vas a ser la culpable si es que yo muero de amor Y aún con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia de dolor Moriré con la conciencia muy tranquila por tu amor Porque qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Y hasta en ese momento sin yo querer te tenga que decir adiós Y como eres hoy mi vida, mañana será mi muerte Tú vas a ser la culpable Si es que yo, si es que yo, si es que yo muero de amor ¡Gracias! 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 Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante Cómo quieres tú, me olvides que estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla ni me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Sí Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla ni me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Oh, oh, oh Cómo te olvido Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nada ni nadie Con todo el amor Seguirá ¡Gracias! 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 Escucha esta canción que escriba a ti, mi amor ¿Dónde está mi canción? He venido a pedirle perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor, que yo jamás te supe dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor alquilatar Terezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor ¡Gracias! 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 Sé que nunca tú quieras volver Yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor Mi amor Hoy con esa canción que escribí para ti Mi amor 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 ¡Gracias! 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 Yo no sé lo que es dolor, ni triste hacer ni sufrir Te lo quiero de estar en tu tarea, me estoy libre y siempre he sido muy feliz Todo es mío bajo el sol, no me importa si te vas Yo no me acostumbro a nada, ni a nadie del mundo yo no sé extrañar Déjame, déjame, déjame que mi forma se te va Déjame, déjame, déjame cuando quieras asco ya He estado solo, me encanta la soledad, canto vivo y yo De felicidad pero nada más He estado solo, me encanta la soledad, canto vivo y yo De felicidad pero nada más He estado solo, me encanta la soledad Me encanta la soledad, canto vivo y yo De felicidad pero nada más He estado solo, me encanta la soledad, canto vivo y yo De felicidad pero nada más Déjame, déjame, déjame que mi forma se te va Déjame, déjame que mi forma se te va Déjame, déjame que mi forma se te va Déjame, déjame, déjame que mi forma se te va